Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar las faldas de moda y tendencia para primavera-verano. Son tendencias actuales en faldas con estampados populares, colores de moda y los cortes más favorecedores. Puedes usar faldas para un look casual, para el trabajo o para eventos formales. Vamos a ver muchos modelos para las tendencias de moda de la nueva temporada primavera-verano. En este video te comparto cuáles son las más populares y diferentes ideas para combinarlas. Son diseños de faldas indispensables que se verán por todos lados en primavera-verano. Puedes combinar las faldas con blusas de diferentes estilos. Por ejemplo, una blusa ajustada con una falda más amplia. O si prefieres un look más relajado, elige una blusa suelta con una falda ajustada. El calzado es una parte importante en la combinación de faldas. Puedes usar tacones altos para un look elegante y sofisticado. O si prefieres algo más cómodo, puedes usar sandalias planas, tenis o botines, dependiendo el estilo de falda y la ocasión. Les voy a mencionar algunas de las faldas que más se van a estar usando en primavera-verano. Faldas prisadas de cintura alta. Faldas de rayas o lunares. Drapeadas. Satinadas. De malla, tul o encaje. Tonalidades vibrantes. Asimétricas. Faldas con flecos. Estilo bohemio. Faldas lápiz. Con bloques de color. Faldas vaporosas. Transparentes y metalizadas. Las faldas son muy femeninas y cómodas para vernos espectaculares en diferentes ocasiones. Las camisas son una excelente opción para combinar con faldas, especialmente para looks más formales. Las faldas satinadas las puedes usar en ocasiones especiales para dar glamour y elegancia. Las faldas de mezclilla se mantienen entre las tendencias de este año. Son muy fáciles de combinar para el día a día. Se puede llevar con cualquier tipo de blusa o camisa. Es que es lo que le damos. Es que es diferente para todos. Algunos de nos necesitan trabajar, otros necesitan divertido. Algunos de nos necesitan. Algunos de nos necesitan. Pero try a hacer lo que te gusta cuando es lo que es lo que es lo que es lo que es. Porque hay tantas diferencias entre nosotros. Trust your gut. It can show you what you want. Living life. Everyday. Late at night. Not okay. All I want. And I pray. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause all I want. And I pray. I believe in a better day. Living life. Everyday. Late at night. Not okay. Las faldas son una de las prendas que no puede faltar en nuestro closet. Siempre encontrarás una falda que se adapte a tu personalidad y a la ocasión. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.